El tercer certamen internacional de Tuna, Ciudad de Linares. Como sabéis, bueno, si no sabéis, lo recuerdo, el primer certamen tuvo lugar a finales de los años 80, el segundo certamen que se celebró aquí en la Ciudad de Linares en 1996 y ahora en el 2013 se va a celebrar el tercer certamen internacional de Tuna, Ciudad de Linares. Aquí conmigo tengo a Miguel Ángel de la Cámara, que es el jefe de la Tuna, de la Escuela Politécnica Superior de Linares, y también al miembro veterano de la Tuna, que es Bauti. Pero eso es porque se ha dejado las canas esta mañana, si no se nota. Y, bueno, pues Miguel Ángel ha sido el que ha estado batallando para organizar este tercer certamen, que, como sabéis, una vez ya visto el cartel, se realizará durante los días 19 y 20 de abril y constará de un pasacalles un concurso de rondas, esto será el día 19, y el día 20 pues habrá también un concurso de escenario en el Teatro Cervantes a partir de las cinco y media de la tarde. Adicionalmente a estas actividades se producirá un acto de hermanamiento también con la Tuna de la Universidad de Alcalá de Henares, que es una Tuna con la que se viene teniendo ya en el tiempo una buena relación y que se plasmará en este… dicha relación se plasmará en este acto de hermanamiento. Y, bueno, la verdad es que estamos, primero, muy agradecidos al apoyo que hemos tenido por parte de la dirección de la escuela y la propia escuela. No hay que olvidar que la Tuna es una tradición española que nace desde la universidad. Y en Linares pues tenemos la gran suerte de tener una tradición espectacular de las mejores tradiciones históricas y de largo recorrido que tenemos en Andalucía. Y, bueno, pues esta Tuna lleva unos tres años y medio de renacimiento otra vez, porque durante un tiempo estoy con un poquillo apagadillo, pero hemos vuelto, hemos vuelto con muchas ganas, muchas fuerzas. Es la primera vez que vendrán Tuna de Calado Internacional, como es la Tuna Figueira da Foz de Portugal, se llama Tuna Bruna, que es una de las participantes que… y, además, viene a ganar. Estamos convencidos que vienen a montar un espectáculo, porque las tunas portuguesas tienen muchísimo colorido, un baile de panderetas brutal, que gusta muchísimo al público, tanto en el pasacalles como en las rondas como en el escenario. Y es una tuna que da muchísimo color y os va a gustar muchísimo a toda la ciudadanía y los presentes. Las otras cuatro tunas participantes son la Tuna de la Universidad de Alcalá de Henares, con quien tenemos una larga relación también. Vamos a realizar hermanamiento, como bien ha dicho don Sebastián, en la noche del viernes 19. El hermanamiento entre tunas no solamente vincula a las tunas, sino también vincula a la facultad o a la escuela o al sitio o al centro universitario de donde se origina esa tuna. Con lo cual, ya quedará un hecho plasmado en ese sentido. Aragón, intercambio de nosotros de Cabria de Plata, ellos del Quijote, que es el elemento que ellos les identifica como trofeo. Y las otras tres tunas participantes, porque son cinco, son tunas que proceden del Circuito Nacional de Tunas de Ingeniería Industrial. Son las tunas de Peritos, como se le conoce, tunas de Peritos de Alcoy, de Málaga y de Valencia. Nosotros formamos parte de ese circuito porque también somos tunas de Peritos. Somos tunas de…, procedemos de la tuna de Peritos antigua de Linares, de los años 80, y la tuna ya se configuró o abarcó a toda la escuela politécnica. Por eso venimos también de esa procedencia. Y formamos parte de ese circuito. Fuimos ganadores del año 2010, precisamente. Y, nada, estas tres tunas, pues, vienen también muchísimas ganas. Nunca han venido a Linares a participar, Alcoy, Málaga y Valencia. Tenemos grandes amigos con ellos. Y, aproximadamente, pues, también vendrán entre 18, 20, 25 componentes, depende de cada tuna. En definitiva, estimamos que vendrán unos 100 tunos de fuera, y aparte de tunas participantes. Pero, aparte, creemos que también vendrán unos 30 o 40 tunos más que se denominan tunas comando, ¿no?, o tunos de comando, o satélite. Significa que hay certámenes donde llama mucho la atención y vienen a disfrutar del ambiente de Linares, en este caso. Y a ver cómo es el certamen de Linares, a ver cómo es su gente, y a ver cómo es el programa. Porque nosotros hemos elaborado un programa, hemos diseñado un programa, que no solamente se identifica con las actuaciones de las tunas, sino que queremos que los tunos y todas las tunas conozcan, pasen, conozcan nuestra idiosincrasia y se pasen por Linares y crean un ambiente de tunas. Tendremos, como en el programa está establecido, una ruta barítima el viernes por la noche y una ruta de paz y locales de ocio para que haya ambiente de tuna, después de ese pasacalle, ese concurso de rondas, que, por cierto, el pasacalle empezarán en el lugarillo, recorrerá Corredera Baja, y terminará al final del pasaje del comercio, donde hay un balcón de un despacho de abogados que nos lo van a ceder, que es en el edificio del Bermejal. Es un edificio histórico en nuestra ciudad y entendíamos que ese balcón es precioso, una fachada de piedra muy antigua, perfecto para hacer el concurso de rondas, que todas las tunas tendrán a nuestra madrina, que ahora diré quién es, a madrina le cantarán todas las tunas, tres canciones cada una. Eso será en la noche del viernes 19. La madrina, que ahora me gustaría que la presentara y mencionara quién es Bauti, mi compañero, pues será protagonista del certamen, no solamente en ese concurso de escenata, de rondas, sino también en el escenario del Teatro Cervantes, donde se desarrollará también el concurso de todas las tunas. Quiero citar, aparte de esas cinco tunas, la invitación expresa que le hemos hecho a la cuarentuna Politécnica de Linares, que también tendrá una presencia de participación fuera de concurso, igual que nosotros, que también actuaremos, pero se actúa fuera de concurso, en el escenario del Teatro Cervantes. Y, bueno, termino, antes de pasar la palabra a Bauti, que presente la madrina y explique también el carácter benéfico que tiene este certamen, termino diciendo que para nosotros ha sido un gran esfuerzo, pero, sobre todo, muchísimo orgullo por, primero, mantener el estatus de tradición de nuestra tuna en Linares, tener esa relación con todas las tunas que tenemos y, sobre todo, bueno, pues que los alumnos que aquí tenemos, una representación de ellos, son alumnos de esta escuela que se están integrando, que están manteniendo el mestre de la tuna. Y segunda cuestión es que hemos hecho un cálculo de estimación que sin ninguna subvención, sin ninguna ayuda concreta económica, aproximadamente traeremos a Linares unos 15.000 euros, unos 2 millones y medio de pesetas que va a generar en inversión en Linares. Y termino diciendo que, aunque no hemos tenido ninguna ayuda económica, sí hemos tenido una gran colaboración y eso también quiero mencionarlo por parte del área de cultura del Ayuntamiento de Linares. Una colaboración expresa importantísima aparte incluso de asesoramiento en algunas cosas de las actuaciones y a ellos también queremos darle las gracias, por supuesto. Así que... Supone un intercambio cultural, musical, impresionante, aunque la gente no lo advierta, pero los que estamos inmersos en este mundo del tunar, pues sí es verdad que cuando intercambiamos acciones culturales y sociales con otra gente de otros pueblos, de otras culturas y de otro sentir, pues se valora mucho, mucho, la diferencia que hay de entender el mismo concepto en distintos sitios, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante y como responsable musical de mi tuna, de mi tuna de Perito de Linares, como siempre le he llamado, pues me hace y me enorgullece mucho intercambiar con otra gente de otros sitios el mismo parecer con el mismo sentido y distinto y distinto interpretar, como yo digo. O sea que es como en los jueces cuando hay un... por poner un ejemplo, ¿no? Así práctico. Un mismo juicio en un mismo escenario pero en distintos sitios, entonces hay interpretaciones distintas. La música como es mundial pues se entiende mundialmente y cuando hay encuentros entre rivales, entre comillas de este ámbito, pues sí se agradece que vayas conociendo cómo se interpretan los distintos temas en distintos sitios. Entonces, los encuentros musicales que se llaman certámenes, que son los que nosotros potenciamos desde el punto de vista tunero, pues animan a la gente y animan a nuestros compañeros tunos a mantener ese espíritu vivo a lo largo de todas las universidades y de todas las escuelas donde se puedan integrar este tipo de actividades. Entonces, lo digo desde aquí que esto es como unos mundiales, como yo digo, unos olímpicos. Pues yo animo al pueblo de Linares a que participe en este certamen que va a disfrutar muchísimo musicalmente y socialmente también porque parte de nuestros ingresos van a ir, bueno, casi todo prácticamente, van a ir prácticamente al proyecto que hay elaborado sobre Cáritas en un comedor social en la parroquia de San Agustín de Linares y vamos a intentar ayudar dentro de lo posible dentro de lo que nos dejen y de lo que se participe la gente pues a que ese proyecto salga adelante dado la situación en la que nos encontramos y que conste que nosotros somos los primeros y la tuna nació ahí que nos pusimos nuestro traje de estudiantes parcheando por los restaurantes de aquella época para comer para comer los estudiantes en Salamanca en Valladolid cuando había universidades las primeras universidades ahí nació la tuna y fueron grupos de avispados trovadores que aprovecharon sus cualidades para poder vivir mejor y costearse sus fiestas y su historia entonces bueno pues vamos a aprovechar nuestra fiesta y nuestra historia para por lo menos disfrutar de nuestra de nuestra idiosincrasia podamos decir y ayudar si podemos a los que manos lo necesitan por eso entre otras cosas pues la madrina del certamen que se llama María Virtudes Maya Salgar pues nació hace un montón de años fue la primera madrina que tuvo una de las tunas de Linares hace 34 o 35 años fue madrina de tuna y conoce la tuna desde su nacimiento y además está inmersa en muchos en muchos ambitos sociales de esta ciudad de Linares y colabora precisamente con la entidad a la que vamos a adornar parte de la taquilla que se llama Cáritas y está bueno está encantada no se lo esperaba porque no dice que a mí me decía personalmente no me lo merezco digo sí te lo mereces entonces bueno pues desde ese punto de vista creo que hemos elegido una madrina idónea para este certamen y esperamos que tanto Cáritas como nosotros como el pueblo de Linares y el Mester de Juglaría disfruten de un certamen que supone un acto social cultural y benéfico sin parangón